Con la playa y este gran calor quiero disfrutarte a ti mi amor Ir a bailar, ir a gozar, pero sé que tu ocupado estás Que el amor está en segundo lugar, pero recuerda que yo te quiero amor Ir a bailar, ir a gozar, el tiempo pasa y la soledad provoca amor Una desazón, tú no estás porque tanto afán en trabajar Te alejas más, me dices te quiero, pero no basta ya Ir a bailar, ir a gozar, el tiempo pasa, no sé qué vendrá Mi corazón comienza a dudar, la soledad empieza a mediar Este gran amor, entre los dos Ir a bailar, ir a gozar, ir a bailar, ir a gozar Ir a bailar, ir a gozar, ir a bailar, ir a gozar Ir a bailar, 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 ir a bail